¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a LoveraTV Y bueno, el día de hoy te traigo un experimento que voy a realizar Bueno, más que un experimento, es simplemente un experimento de cara al canal de YouTube Porque ya esto lo había hecho en varios rigs de minería Y básicamente se trata pues de colocar en lugar de un procesador de esos mierderos, bien, de esos de 50€ Vamos a colocar un buen procesador, un buen GPU, perdón, un buen CPU Pues para minar, bien sea Monero o Raptorio De esta forma pues podemos combinar en cada uno de los rigs que instalemos La minería de CPU junto con la minería de GPU Y pues generar unos ingresos extras en Monero por ejemplo Este video ha sido patrocinado por K-Wallet Así que te dejo con el video de nuestros sponsors Este video ha sido patrocinado por K-Wallet Vamos a colocar procesadores Intel, bien, porque son baratos Pero en este caso en específico vamos a armar un rig con un Ryzen 9 3900 Para minar o bien sea Monero o bien sea Raptorio Ustedes saben que ahora mismo Raptorio le está dando unos 2, 3 dólares al día Con este procesador, Monero ronda el dólar Y bueno, más allá de que si es muy rentable o no Voy a hacer un experimento Ya yo tengo varios rigs así Pero ya se han, por decir de alguna forma, ya he recuperado la inversión Entonces lo que vamos a hacer ahora es algo actual Vamos a tratar de montar un rig normal En lugar de comprar un procesador de 50 euros, bien Que sería un Intel Celeron o un Pentium por unos 50 euros Hemos comprado este Ryzen 9 3900X por unos 430 euros, ok Y vamos a ver que tanto nos rinden en un rig de minería Si se recupera la inversión o no, ok Y cuánto se tarda Yo sé que se va a tardar mucho, bien Pero está bien, es interesante pues tenerlo en un rig Y generar ingresos tanto con CPU como con GPU, bien En memoria RAM he comprado estas que vemos aquí, bien Son de 16 GB, CL16, los timings son CL16 Son HisKyle si no me equivoco 16 GB, 8 no he colocado porque 8 pues serviría para Raptorium Pero para Monero sería poco, vale Entonces nada, vamos a colocar 16 Igualmente por precio no se diferencia mucho No necesitamos un disco duro Con esta memoria USB de unos 16 GB Va a ser suficiente para instalar HiOS Vamos a instalar HiOS en esta memoria USB Y de esta forma pues lo tendremos Luego tenemos este PCU, bien Esta fuente de poder La cual vamos a utilizar para alimentar el procesador Y la motherboard, bien En principio lo compré porque solamente voy a colocarle una tarjeta gráfica Pero en caso de que nosotros colocáramos más GPU, bien Vamos a colocar por ejemplo una 6 GPU Pues obviamente tendríamos que comprar yo creo que incluso dos fuentes de poder Y ponerlas a trabajar en paralelo Entonces nada, vamos a armar este rig Lo voy a colocarlo aquí para armarlo Y mostrarles como va todo esto Simplemente ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí las colocamos en el A2-B2 A1-A2-B1-B2 Nosotros lo que hacemos es colocarlas en el A2-B2 Bien chicos, para colocar el procesador, el CPU Vemos que aquí el CPU tiene una marquita Si la ven aquí, tiene una marquita dorada Y en la motherboard, aquí fíjense que está como rayado también Y además si se acercan bastante, en este costado también tienen una marquita Deben buscar esa marquita y esa marquita pues simplemente debe coincidir Colocamos el CPU, esto lo abrimos Esta palanquita que tenemos aquí la abrimos Y solamente lo colocamos, no hacemos nada más Ahí entró, bien, encajó Fíjense que si nosotros movemos así, está bien asegurado Bien, de todas formas ustedes lo van a sentir Y luego lo que hacemos es cerrar esta palanquita Y listo Bien chicos, lo siguiente que yo voy a hacer Es colocarle un poco de pasta térmica Bien, solamente un poco en cruz Bien, lo voy a hacer en cruz Y luego colocar lo que vendría siendo el disipador No es necesario colocar mucho Con un poco pues ya es suficiente Chicos Chicos, el disipador ya de por sí viene con esta mierda Lo que yo voy a hacer es limpiarlo bien Con un poco de alcohol isopropílico Y pues porque ya he colocado bien Entonces esto lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo Vemos que el CPU traía estos dos cables En realidad no los vamos a colocar Creo que uno es para el RGB Si no me equivoco Y el otro pues ni idea Pero supongo que no es necesario Lo que vamos a hacer es tratar de orientarlo quizás Hacia la posición Bien Donde esté el CPU fan Bien, podríamos por ejemplo Colocarlo así Para que aquí conectar pues Lo que es el CPU fan Muy bien, una vez hecho esto Cuesta un poquitito Bien, cuesta un poquito Pero sin miedo pues lo hacemos No pasa nada Conectamos esto aquí en el CPU fan Bien Y en principio chicos Ya tenemos lo que es el CPU colocado Tenemos la memoria RAM Vamos a colocar ahora simplemente pues la memoria USB Aquí deberíamos de conectar una tarjeta Una GPU Bien, para comenzar Fuente de poder Bien, y en principio sería todo ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el CPU El CPU es un AMD Ryzen 9 3900X Bien Ya trae su disipador Esta es la versión box Así que trae su disipador En la motherboard Tenemos una MSI-X470 El chip es X470 Gaming Plus Max ¿Ok? Es una GPU La cual es una motherboard Perdón La cual pues como vemos Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Capacidad para 6 Tarjetas gráficas Además tenemos 2 puertos M.2 Que sin ningún tipo de problema Podríamos meterle un conversor de estos Para colocar más GPU Bien En principio Esto es todo lo que necesitamos Tenemos 2 DDR He colocado CL14 Bien Los timing CL14 Perdón CL16 Como le había dicho al comienzo Lo recomendable para Monero Desde un punto de vista pues Para ganar algunos M.H. son CL14 Pero la CL16 va bien No hay problema 3200 MHz Bien Velocidad de 3200 16 GB en total 8 y 8 Como les había comentado Y no necesitamos nada más Disco duro no hace falta Nosotros vamos a utilizar una memoria USB Así que Nada chicos Vamos a colocarle la motherboard Perdón La GPU aquí Vamos a meterle Y vamos a iniciar A ver que está todo Bien chicos Como podéis ver Ya tenemos todo instalado Hemos instalado pues Lo que va La fuente de poder A la motherboard Bien Luego el CPU Bien Aquí hay unos 6 pines Bien 8 pines Más 4 Por si necesita extra power Yo creo que con este setup No necesitamos este extra Bien Nosotros no vamos a hacerle un overclock Al contrario Vamos a hacerle un undervolt Vamos a bajarle un poco Lo que es el voltaje Y a subirle un poquitito Nada más Las frecuencias normales Bien Con las que va a funcionar Está todo instalado Hemos puesto esta 1660 Una SOTAC Gaming Bien En principio esto es temporal Ya que estamos esperando Que nos lleguen Las nuevas RX 6600 Hemos pedido un par Para ver que tal Como va todo esto Bien Y en principio Está todo Está todo conectado Lo que vamos a hacer Como no tenemos Nada para encenderla Bien Vamos a conectar La memoria USB Bien Y la memoria USB Tenemos que grabarle El BIOS Así que Perdón El BIOS no Hay que grabarle HiOS ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mostrarlo En el ordenador Bueno chicos Aquí estamos instalando HiOS en la memoria USB Para ello estoy utilizando Mi ordenador de mesa Bien No voy a explicar Cómo hacerlo Porque es bastante sencillo Además tengo un video El cual te lo voy a dejar Aquí arriba a la derecha Para que lo mires Y veas Como se instala HiOS en una memoria USB Ok Así que Nada Seguimos Entramos en la granja Bien Aquí arriba a la derecha Simplemente hacemos clic Y le damos agregar nuevo worker Bien Agregamos un nuevo worker Fíjense le vamos a darle RIG de GPU Y lo que vamos a hacer Es aquí en avanzado Hacemos clic Y le damos a conectar existente Se nos va a crear un worker Que va a poner aquí 3, 5, 8 Lo que sea Yo le he puesto NEO Bien Entonces lo que hace Es que entras en el worker Te vas a settings Bien Y le cambias el nombre Bien Y luego descargas aquí El RIG.conf Este documento Lo vas a meter Dentro de Lo que se grabe aquí Ok Una vez que esto esté grabado Vamos a meter Este archivo RIG.conf Que hemos descargado Lo metemos dentro de este Dentro de los archivos de aquí Que ahora mismo se los voy a mostrar Y ya estaría listo nuestro RIG Bien Una vez tengamos el HiOS Instalado en la memoria USB Como pueden ver Pues ya yo he colocado aquí Lo que es la memoria USB He conectado un teclado Y el ratón Pues para hacer las configuraciones Del underbillen Chicos Ya tenemos todo aquí corriendo Fíjense que ahí tenemos El Lord Miner En realidad estamos ejecutando Minería dual Bien Por un lado tenemos Como pueden ver Está haciendo el Tuneful El CPU Bien Por eso aún no tenemos Hashrate Y además estamos minando Con GPU En este caso es la 1660 Como les dije Vamos a cambiarla Posteriormente Por la 6600 de AMD Ok Las nuevas que salieron Vamos a colocar unas 4 Quizás Vamos a ver Como hacemos todo esto Hemos modificado Bien Hemos hecho algunos cambios En el BIOS De la motherboard Pero esto lo voy a dejar Para otro video Porque le hemos hecho Underbolt Hemos bajado el voltaje Hemos colocado Una frecuencia de memoria Una frecuencia Para el CPU Fija bien Y hemos hecho Algunos cambios Adicionales también En el BIOS De la motherboard Para que se encienda Automáticamente De una vez Ajustamos el 4G Decoding Y demás Luego se los mostraré En otro video Lo que he hecho Para que ustedes Le puedan echar Un vistazo Pero en principio Ya está corriendo todo Como pueden ver aquí Ya está todo corriendo Todo sin ningún tipo De problema Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Cualquier duda que tengan Déjenmelo saber En los comentarios ¡Gracias!